Sé muy bien quién eres tú Lo sé porque lo sé No hay preguntas de por qué Y ojalá algún día yo Pueda estar más cerca de tu corazón Si me entiendas Que no me caso de llamar tu atención Que no me rindo y quiero te des cuenta Que lo intento y no puedo seguir Si no sabes quién soy Ven, te lo digo de frente Nada pierdes, nada Solo que tal vez yo sé a quién quieres Trata, no te pierdas Dame una oportunidad Para mostrarte, ven Yo soy quien sueña ser La esperanza mala de tu piel Cuidaré de no caer Y arriesgarlo todo Solo para ser Nunca se puede saber No se adivina, no A quién perteneces Y ojalá algún día yo Pueda estar más cerca de tu corazón Y entiendas Y entiendas Que no me canso de llamar tu atención Que no me rindo y quiero te des cuenta Y al intento y no puedo seguir Y no puedo seguir Si no sabes quién soy Dime qué puedo hacer Dime lo que necesito Para ser esa persona Que puedas querer Trata, no te pido más Dame una oportunidad Para mostrarte, ven Yo soy quien sueña ser La esperanza mala de tu piel Cuidaré de no caer Y arriesgarlo todo Solo para ser Quiero ser Llévame A perderle Contigo Pues sé Que esta vez Pelearé Por ganar Yo te quiero tener Yo soy quien sueña ser La esperanza mala de tu piel Cuidaré Cuidaré De no caer Y arriesgarlo todo Solo para ser